¿Qué tal amigos? Estamos aquí con lo prometido, o sea, el video de Halo, y vamos a jugar tiroteo, así que, vamos. Solo vamos a grabar por menos o máximo 15 minutos, o si están viendo este video por menos de 15 minutos, o máximo 15 minutos, fácil, sí, porque no me deja YouTube poner videos más de 15 minutos, por eso no puede subir también lo de, bueno, a lo mejor al rato, yo hago lo de Halo Tutti, o también si es que me quiere ayudar a traer mi prima, pues, ya está, lo haremos de 10 minutos. Perdón si no nos muerimos, todavía estamos en un entrenamiento, estamos en un entrenamiento, y no podemos, madrugamos así de fácil, así que, espero que les guste, no voy a decir mucho, simplemente que el video de Halo va, digo, de Halo Tutti va a ser de, de 10 minutos, así que, no. Ok, para que más no vamos a usar los tanques, en alguna ocasión, porque somos así de, todos así, que los tanques, tenemos que ser así, a los tanques, y 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 No hay huesos, no hay huesos Oh, oh, si viste eso, si, se lo veis Es más, todos lo vieron, este video de prueba A ver si lo quieren ver, otra vez Genial, trajeron otra, otro tanque Perfecto Ok, aquí nos dice lo cronometrado Este video lo vamos a hacer fácil de uno son seis minutos Oh, no, 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 no Ah, que se vaya, a ver si se va Bueno, ya que Madre mía, se está dando toda la vuelta Uy, no Uff, casi bien Eh De hecho debería de haberla aquí Perfecto Ya, estamos viendo la vuelta No hay misterio, eh ¡Vamos! ¡Supi! ¡Juuuy! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¿Se ven que? ¡Vamos a apanarle! ¡Vamos a apanarle! ¡Adiós! ¡Vamos a apanarle! ¡Vamos a apanarle! ¡Vamos a apanarle! ¡Supi! ¡Antes de que la Phantom venga y ponga otro tanque! Aunque le doy mucho. ¡Oh! ¡Oh no manches! ¡Oh! ¡Viste que esto se lo viste! ¡Oh no! ¡Espera! ¿No había? ¿No había un punter? ¡Si había unos blandotantes! ¡Y van a dejar un tanque de segura! ¡No! 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 ¡Yo siempre creo hacer eso! ¡Vamos a agarrar! ¡Ya está! ¿Dónde están los punteres mugres? ¡Ay ya dejaron uno! ¡Aquí está su papi! ¡Aquí está su papi! ¡Uy no! ¡Madre! ¡Que lo más! ¡Que vengas! ¡No le haces daño si los chocas a los punteres! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Vamos matadote! ¡Jejeje! ¡Yo lo tomo! ¡Qué truco yo! No necesito más malas ¡No me dan las malas! ¡Toma! ¡Vamos! Pégueselo Uy, acá está el otro A ver, tú no Todo tuyo el otro Le distraigo, le distraigo Aquí está Le distraigo, dale Eso Aguas Le distraigo, le distraigo Vamos, distinta conmigo, amigo Le distraigo, le distraigo What? What the way? Vámonos Vamos Vamos Pues What the way Se va a estar en transición y regreso Por eso te lo... Atraves, atraves de... Uy, f*** Perdón, perdón 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 Ay, 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 ay! Madre, madre, madre! Porque de ahí antes de que te llevan a otro mundo ay no que pedo que se hizo oh no no brinca no puedes no ok casi casi ah si lo que queria decir mi prima era que disculpe las molestias es que queriamos ver el tiempo de la grabacion como nosotros estamos ustedes saben con el movil que les dije ande esas arañas esas no son arañas amigo ande ande son como cucarachas porque se propagan demasiado rollo y el caso y 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